Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Yo, Sammy Mere, veo Tiro al Blanco Y por Colombia Omega Viernes 29 de mayo, 8 de la noche Info y Palcos 310-828-6284 Boletas en multidrogas y Omega Bar No escuchas jamás mentiras Primer dardo, es claro, ese decreto 0348 a mí no me cuaja Esto dice uno de los hombres importantes de la Asociación de Transportadores Especiales El concepto de la modernización del transporte especial en Colombia Pero es que generalmente esto está generando el monopolio y la muerte del transportador ¿Por qué? Porque está declarando la muerte de los propietarios de uno y dos vehículos en este país Y está generando que se cree una empresa de transporte masivo especial en el país El primer punto es que nosotros los transportadores especiales Tenemos que entregarle a las empresas en administración los vehículos Cosa que es ridícula Porque nosotros como vamos a entregarle el transporte especial a un señor gerente Que no va a poder responder por los contratos No va a poder responder por la administración No va a poder responder por el contrato del conductor y de los auxiliares Si nosotros somos propietarios nosotros vamos a manejar nuestro propio vehículo Nos están negando este derecho Nosotros como vamos a llegar a reponer el vehículo de un momento a otro Tiene que haber una transición legal Para que le dé viabilidad a los propietarios de reponer su vehículo Es claro lo que dice Henry Marín Quieren dejar pobres a los camelladores Dejarlos sin ninguna posibilidad alguna Segundo dardo Alirio García Serna El presidente de la ANUJ Años otrora Habla sobre respaldo a Germán Aguirre Muñoz Esta asamblea tiene dos aspectos que han sido tradicionales en la ANUJ El aspecto gremial O sea, es la defensa de los derechos de los campesinos En todo lo que tiene que ver con la tierra El crédito, la asistencia técnica La comercialización, las vías, la vivienda, la educación Eso es una bandera que la ANUJ ha venido peleando durante más de 45 años Pero solo a partir de este gobierno Y solo a partir de la actual campaña política O de la actual coyuntura política Aparecen candidatos a la gobernación A las asambleas A las alcaldías Que se quieren comprometer con los campesinos Entonces Germán Aguirre Muñoz Que lo conocemos desde hace mucho tiempo Como un abanderado de las luchas campesinas Que en Dos Quebradas con él hicimos vivienda campesina por primera vez En la época de Gaviria Que ha entendido claramente Que la gran posibilidad de la paz está en el campo Que es con el campo con quienes podemos nosotros Jalonar procesos de pacificación Germán es un hombre que conoce el campo Amigo de los campesinos Amigo de la ANUJ Y yo creo que hoy, por unanimidad Los campesinos de Risaralda Lo vamos a apoyar a él, a la gobernación Tercer dardo ¿Cuál es la historia? El bailado El cuento La milonga Todo Lo de Diego Naranjo La misma retórica La misma historia De hace ocho años con Israel Londoño Pero bueno Para beneficio también de Diego Él como candidato a la Cámara a las recientes Obtuvo ocho mil y algo de votos en Pereira Si le endosa un buen porcentaje A Juan Pablo No es malo Pero es que Diego se volvió muy Mucho tilín tilín Y nada de paletas Hay que bajarle A hablar tanto Y ser más claro Y más contundente Mi estimado Diego Naranjo Cuarto dardo Vaya, vaya, vaya La U esta semana Se pronunciará en Dos Quebradas Se va a pronunciar con el tema de Ramón Gaviria Por ahí me cuenta un pajarito Que van a terminar allá En el proyecto de Ramón Gaviria A la alcaldía del municipio Dos Quebradas Ellos no dan puntadas Sin de al Soto Sabe Porque Ave María Si sufrió y harto Con el tema de Senado Ya por lo menos No levita Como todo el mundo decía Ahora está aterrizado Que cada que mueva la ficha Es para ganar Y no para perder Queridos amigos Soy Amanda Miguel Y quiero invitarles A que no se pierdan el concierto Quedaremos en Pereira Pereira, Colombia En el Coliseo Expo Futuro El viernes 29 de mayo Quinto dardo Alexander García Unos dicen que se va Otros dicen que continúa Lo cierto y claro está Es que el pasado sábado Se soñó Como dirían los muchachos La tiró por la ventana Y esto le dice A los riseraldenses Efectivamente hoy Me encuentro rindiendo cuentas A los ciudadanos De nuestro departamento Desde nuestra gestión En la asamblea del departamento Hoy Más que nunca Queremos reunir a nuestros amigos Y a nuestras amigas Para que sepan Que es lo que hace un diputado Como lo está haciendo Y de que manera está abarcando Todos los temas de la ciudad Por eso Por obligación estatal Y como un principio Legislativo Estoy aquí Ante los ciudadanos Y ciudadanas Rindiendo cuentas Que es el deber ser De nosotros Como políticos Y como personas Elegidas por voto popular Por eso Muchas gracias Gracias por la participación En el blanco Los técnicos riseraldenses Que participan En la primera división Del fútbol colombiano Que bueno Por José Fernando Santa Técnico El Atlético Huila Hace rato Lo tiene clasificado Fue y pelo al junior Allá Y le está ganando a todos Y también En el blanco Juan Carlos Osorio Técnico Santa Rosano Al servicio De Atlético Nacional Dos hombres Que están representando bien A Pereira En el torneo Más importante Del fútbol colombiano En la A Por fuera del blanco Mi mamá No me lo va a creer ¿Qué está pasando En Belén de Umbría? El tema Del alumbrado público Ya se lo entregan Al municipio En cuestión De un año máximo O año y medio Y ya están pensando Prolongarlo Hasta el 2030 ¿Dónde están Los intereses De los velumbrenses? Desde acá Desde Tiro al Blanco Decimos No Los velumbrenses Merecen Recuperar El alumbrado público ¿Por qué lo van a dar así? No lo entreguen más Bueno Si lo están dando así Es porque hay una joya De la corona Y solamente es para unos cuantos Y el pueblo Que se joda Ah, ah Esa Navá Con Tiro al Blanco Velumbrenses Háganse respetar Y háganse sentir Con el tema Del alumbrado público Vayan y le tocan Las puertas A las concejales Que se pellizquen Y que no firmen Tiro al Blanco Con el personaje Del día En el dardo invitado Sigo insistiendo Con las damas Esta vez Candidata Al consejo De dos quebradas Le dicen Super coco Soy María del Socorro Quintero Candidata Por dos quebradas Mejor Es candidata A la asamblea Por el partido Liberal Hoy acompañando Al doctor Ramón Gaviria Soy técnica En turismo rural Practico las actividades De caminatas rurales Por el municipio Y por el departamento De Rizaralda El cual lo vivo Lo siento Lo gozo Y quiero que todos Los reseraldenses También lo disfruten De la manera Como yo lo disfruto Quiero acompañar Al doctor Ramón Gaviria En emprendimiento Porque soy emprendedora Trabajo Muy de la mano Con las mujeres Cabeza de familia Estamos haciendo Un ejercicio Donde podemos Todos trabajar Y esa es La mayor falencia Que tiene Dos quebradas Estamos visitando Las comunidades Enseñándoles Que tenemos Que trabajar Por unas dos quebradas Mejor Que lo necesitan Necesitan mujeres Que se capaciten Que trabajen Y que salgan adelante Una con otra Que bueno Ojalá sea por convicción El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán Necesitamos Aplausos Aplausos Gracias.